Hola, nos encontramos aquí en el Cercado de Lima, en la base del Ascaldón Verde, conformado por el Grupo Terno. Quien es esta presente tarde, vamos a entrevistar a quien está encargado del terror de la delincuencia. Él es el Comandante Urtecho, más conocido como Liguana. Acompáñenme para ver la entrevista. Bienvenido a Carles Podrón Verde. Busco al Comandante Urtecho. Adelante. Si usted ya tuvo de 15 años anteriormente, ¿cómo es que tenía esta formación militar? ¿Cómo hició así ser policía y no militar? Para empezar, yo no quise ser ni policía ni militar. Yo salí de colegio militar y la formación de colegio militar es muy fuerte, muy fuerte. O al menos cuando yo estuve, era terrible. La Lima, que estaba en el cambio, la Pacífico, menos, la Ricardo Palma, que no era muy buena, la Garcilaso, que no era muy buena, la San Martín, que estaba en el siglo, que estaba en el siglo y el mismo local que era de la Bahía y el Sánchez. Y las Nacionales, las San Martín, que porque estaban 55.000 para 3.000 más años. La Villarreal, otro tanto, y la UNI, mucho campo, y la Cayetano, mucha plata. Pues no había mucho acceso. No como ahora, tienes la asignación, yo no, tantas universidades que ibas, bueno, si tienes que hacer pago, vas, ingreses, pago, no, ahora es más fácil mantenerse. O sea, es más difícil mantenerse, que ingresar, antes de ingresar en la disipulación. Muy difícil. Entonces, yo no postulé, sino hasta que tuve 21 años, que se me presentó la opción de postular a la policía, a la policía de ventilación, el Perú en ese entonces, y ingresé, ya que estoy. Pero la policía de ventilación es como, inclusive antes de que se junte con la Guardia Civil y con la República, era una unidad, era una entidad jerarquizada y militarizada también. O sea, no me chocó mucho porque yo ya tenía la experiencia de policía militar. Claro, pero militar es nada, sale por nada mañana. No somos niños. Ah, no vale. Es tu casa, no, es tu casa. Es tu casa. Pero, ¿dónde está? Está la plata, ¿ya? Está la plata. ¿Esa plata? ¿Pero qué plata? ¿Dónde está la muestra que yo estoy vendiendo? Espérate, PSOE, espérate, no se ha desesperado. El cojo Eddie Alejos Echegaray, 36 años, se cierra. Cree que la policía no tiene pruebas para romperle la puerta de su casa por supuestamente vender pasta básica en Campoy. ¿Quién es esa persona? Yo, eso soy yo. ¿Ah? Yo, eso soy yo. ¿Ese de ahí quién es? Yo. Mira lo que, mira lo que vas a hacer. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué estás vendiendo ahí? ¿Barcianos? ¿Estamos, cabrón? ¿Ya? Estamos acá porque vendes droga. No, no, así. Así, no, así. Ojo, no así que está editado. Ah, está editado, ¿no? Ah, ah, es, 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 es. ¿Y te estás metiendo acá a tu mamá, a tu hermana y a tu esposa? A los cuatro me voy a dar. No, Matías, a los cuatro me voy a dar. ¿Cómo se definiría usted? Odioso, ¿no? Me dicen así. Insoportable. ¿Usted se da cuenta cuando un delincuente lo odia? Terminan respetándome, porque saben que tengo razón. Y a alguien le tienen que decir sus cosas en la cara pelada. Ahora dime, viejo, dime, causa, soli, tío, papi. ¿Tienes problemas con la ley? Por robo agravado. Por robo agravado. ¿Qué significa eso? ¿Eres buen muchacho? ¿Ah? ¿Cómo lo dicen a ustedes? ¿Piro? Muy bien. Muy bien. ¿Ustedes no hay con gatos? Sí. ¿Ah? No hay problema. Con gatos. ¿Cómo lo dicen a ti? Venga. Venga. ¿Para quién dicen choliquias? Cholín. Cholín. Cholín, no. No, yo he escuchado. Ah, sí. ¿Has escuchado de un tal iguana? No. Ah, yo he escuchado de un tal cholín. ¿Y sabes quién es cholín? Tú. Sí, ¿no? De ahí, yo le mandan sobre su familia, una vez, no le pregunta si es que no tiene miedo, por ejemplo, alguna intervención de recibir amenazas después a su familia. Yo, aquel que dice que eso tiene miedo es mentiroso, ¿eh? Que te diga que no tengo miedo, te mentira. Que me cuido bastante, sí. Me cuido bastante. ¿Que voy a mostrar miedo? No. Yo tengo que mostrar a todo individuo que conviene un delito que estoy encima de él. Porque tengo que ello hacerle ver que su lado es verdad. Yo le recibí amenazas dando reza. Ojo con el soplón que por tener un uniforme piensa que es dueño del todo. La iguana. Es que dirige a todos los terras. Soplón con el CTM. Hay que matarlo a ese CTM. Y así, como te dicen, hay que darle. Por lo que más quiere. Me quiere matar. Me hicieron llegar esto a mi hija. Mi hija estudia en la universidad. Se asustó. Pero más que preocuparme de que tenga miedo, ¿no? Me preocupa más las medidas de seguridad que tome. Me expongo. Pero... O sea, me expongo. Pero el miedo que tiene cualquier persona. ¿Qué es lo que hago también yo? O sea, para emprender algo, lo tiene que poner, dejar de lado, ¿no? O sea, sin, sin, sin decirle, sin olvidar el miedo. Porque el miedo también te hace tomar medidas. Si no tuviese miedo, no tomara medidas de seguridad. No sabía que tenía que salir por un lado un día, por otro lado otro día. Y otro día llegara una hora, salir otra hora. ¿Y usted se considera un policía ejemplar para los futuros, por ejemplo, proporcionantes a la Policía Nacional que quieran torturar? Yo me puedo considerar lindo y soy feo. Ahí me tienen que calificar la persona. O sea, yo tengo mi accionar, trato de dirigir, liderar con el ejemplo. Y la opinión que tienen mis comandados y la ciudadanía, ¿no? Y además que yo no trabajo para conseguir una calificación de la región. Yo trabajo con mis articulaciones personales en la familia. ¿Y usted considera que lo que usted esperaba de la carrera se ha ido completando en su territorio profesional? Yo quisiera ser general. O quisiera ser coronel. Estoy comandante. Pero lo que a mí más me satisface es que hago lo que me gusta, amo lo que hago y me da satisfacciones personales. Más que nada es eso. Esto de la satisfacción del deber cumplido, también, ¿no? Pero más que nada son satisfacciones personales. El saber que estás apoyando a alguien, el saber que hay una chica que ha sido vulnerada, ha sido, viste, no hay un desarmado de eso. Le estamos ahí, nosotros apoyando. Más que nada son satisfacciones personales. Y hasta ahora, no me arrepiento de lo que hago, estoy yo, estoy muy bien, me siento bien. Y si tiene que llegar a mi carrera, llegará a su momento. Y usted, en sus tiempos libres, ¿a qué se dedica a él lo que hace? ¿A qué se dedica a él lo que hace? ¿Cuánto tiene tiempo libre? ¿A qué? Sí, pero no hay un día de estar. Un domingo en la tarde. ¿Con su familia? Mi familia se va con mi suegra y con mi hijo. Yo me quedo a dar partidos en el rumbo. ¿A qué? ¿A qué? Yo vivo acá. Acá trabajamos desde las lunes seis y media de la mañana, hasta el domingo más o menos a las nueve y media, que me voy para ir a misa. Y me quedo acá porque nosotros intervenimos en flagrancia. Nosotros, el Estado nos da la facultad de privar a unas personas del libro más preciado que hay. Aparte, la que yo sé es la vida. Entonces, nosotros con otro accionar, en flagrancia, yo te voy a mandar presas y te llevo a la banda. A un buen documento mando presas. ¿Me entiendes? Entonces, el 85% de chicos que trabajan acá son muchachos de la edad de ustedes. Entre 18 y 25 años. Entonces, creen en lo que hacen, son autoridad, pero a veces son proclives a excederlos. Entonces, si no hay un policía mayor, adulto, de un grado mayor que los chicos que son ustedes, no hay quien nos monitoree, quien nos monitoree. Entonces, podemos cometer abusos. Entonces, aquí tengo que estar, tengo una intervención para evitar que se convierta un abuso. Entonces, tengo que estar acá. Aparte, tenemos una capacidad de intervención entre 30, intervenciones diarias, aparte de 30 mil diarias, contra la microcomercialización. Tengo que estar acá porque si estoy en mi casa mañana, va a estar a mostrarle a la casa. Y me voy, o sea, de los 7 días de la semana, yo vivo acá entre 4 y 5. Y si tengo un tiempo libre, lo hago para descansar. Y el domingo, un rato, pues salgo a la fuente. ¿Y cuál fue esa primera operación muy exitosa que tuvo con el sube el protagonista? La primera operación, o sea, que tuvimos, que hicimos un punto de quimbre, fue una intervención que hicimos en el Parque de Trabajo. Le agarramos a 8, una banda de 8 abusivos, que ahí en la avenida, la que estaba en el trabajo, por ahí, por la única, la que era robada. No más, lo chapamos a los 8. Ahí no había una primera intervención, lo pasamos por la piedra, lo chapamos a todos. Ahí empezamos ya con ustedes, aparte de la intervención en el diario, porque realmente agarramos a un... Yo me acordé de la experiencia de un hijo. Ahora sí voy a poder ir y buscar al baú que le robó a un hijo. Le agarraron a que le robó a un hijo, pero eso era pues una ilusión, una atropía. Pero iba a encontrar a los que roban en la esquina donde le robaron a un hijo. Y así fue. Tenía sala, tío, ¿sabes qué? Me han robado. O si no, le decía a su papá. Papá, ¿sabes qué? Me han robado. ¿Dónde? En la esquina de acá, la avenida 28 Julio con Wilson. ¿Qué te robó? Mi mamá estaba hablando en el parero con mi celular y vinieron a tirar un palazo de la mano y se quedó solo y se llevó mi celular. ¿Qué hacemos? Vamos a la terna. ¿Tu papá viene acá? Sí, ¿sabes qué? A mi hija en la boca así. Le da muy bien. Le da un grupo de tierna. ¿Dónde me han robado, señorita? En la esquina de 28 Julio con Wilson. Muy bien. Manda un grupo. Me parece bien sequino. Entonces, un chico va a decidir. ¿No entienden? Tienen una partida. Te parecen rateros. Entonces, van y se paran un sequino de la esquina esperando. Un día, dos días. Aquí es el día máximo. Y aquí te arroba, va a regresar. Arroba a la otra. O otro. Pero no lo amé. ¡Pam! Y con nosotros disfrutimos. Vamos a agarrar a un vago o a dos vago que le han robado a otra chica que se llama ya Kelly. Y a la policía de la comisión y lo difundimos. Policía capturada a dos individuos que estaban robando a la esquina de Wilson con 28 Julio. Y tú estás en la mañana tomando un salino apurado a partir de los 26. Oye, la policía no roba. Oye, papá, papá, mira. Oye, sí. Digo, no. A ti no te va a importar si hayan robado o que te han robado, sino que en ese sitio no te han robado. La policía le hagan su navegar rápido. Entonces, ¿positivo o no positivo? Así, 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 empezó Terma y llegó a un tío. Entonces, de repente no le hubiese puesto tantas ganas. O sea, como policía sí, porque yo he comprometido. Pero más que nada, porque tuve experiencia con mi hijo y en su momento no tuve capacidad de hacerlo. Ahora sí. Cualquier persona viene acá y me han robado el micro. ¿En qué micro? Yo meto a mi cliente en el micro. En el preso A de Metropolitano. Y el que se aportó ya dice, va o que ha robado a Juan y él va a regresar ahí porque sabe que ahí encuentra gente a quien roba. Entonces, en eso sí no es nuestro trabajo. Y así es que yo empecé a trabajar y después de que yo tengo seis años, 70. ¿Qué más albares y el gozo que haya tenido? Capturamos a la organización de los malditos de Bayoba el año pasado. Agarramos a Charlie. No sé qué más gente maldita, los chapamos. Ahí capturamos a 32 favorecidos en coordinación con la Fiscalía contra el tema organizado. Después de su presión más... La más riesgosa porque nosotros como Tena nos enfrentamos al micro comercializador, al que arrebata, al que jodotea. Pero cuando hicimos ese operativo nos estábamos enfrentando a sicarios y a asesinos, ¿no? Y a rateros de alto vuelo. ¿En cuánta gente participó en el Tena por ejemplo? Yo trabajamos en función del principio más. O sea, por eso que el Tena, el grupo Tena trabaja en un grupo de seis. Para agarrar a uno o dos. Porque si yo voy contigo a agarrar solamente a Sara o a Jennifer, se me achancha y me puede tumbar y me puede pegar. Pero si somos seis, yo tengo que pensar. Se va y tú dices, se trata de recibir a alguien de Tena. Y yo creo que tengo mi álbum de todo mi personal. De manera que un chico de Tena me ha robado. Y le digo, ¿tú lo reconoces? Estas son fotos que nos vamos a quedar tres meses con la apariencia física en la que trabaja. Justamente para evitar que... Digan que uno es Tena, le ha robado, le ha quitado sus proponencias. Así que no están vivas. Y aparte, cada uno tiene sortija. Para el ensayo me dante, un consejo que le quisiera dar a nosotros los jóvenes, en el inventario, así en la calle, en la que nos vamos a cuidar. ¿Cómo puede ser que ustedes le darían? Bueno, antes que nada, a ustedes les agradezco por su visita. Alumnos de la Universidad Piedad del Norte. Un saludo a su profesor Alejandro Hernández. Felicitarlos por mucho que están preparando, que están orientando, conduciendo para que logren sus metas como profesionales. En función a un consejo a ustedes, que están entre 16 y 17 años, 18 años, que es, primero, que hagamos caso a nuestros padres. Segundo, que los principios y los valores y la realidad que nos da a nuestros padres es que tienen la suficiente experiencia para orientarnos por el camino del bien. Tercero, saber, escoger y discernir entre lo bueno y lo malo. Y cuarto, saber de que no debemos confundir la libertad con la libertad. Y no llevarnos de malas referencias. Siempre hay que buscar una buena referencia, un ejemplo, para nosotros evitarlo y superarnos. Una de las razones por la que tenemos un incremento de la dilucencia juvenil ahora es porque estamos viendo y viviendo de malas referencias en nuestro entorno. No sabemos escoger entre lo bien y lo malo. Tergiversamos los conceptos, los principios. Y creemos que cuando estamos robando, estamos haciendo lo malo. Y ese es mi consejo, entre los padres. Y les agradezco de hacer más su visita hasta la hora de mañana. Gracias por tener un momento en que nos acudió a entender el día de hoy. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Yo, yo, agradezco. Soy el estudiante de comunicación audiovisual Alemánse, de la Universidad Pube del Norte. Y eso fue todo por hoy aquí en el terror de la infuencia. Muchas gracias. Te amo a todos ustedes. Buenas tardes. Gracias por ver el video.